bueno 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 chicos y chicas aquí estamos en el último vídeo del año para felicitar la navidad si ya es un vídeo bastante diferente y llevaba dos meses sin subir vídeos pero tranquilos quería terminar mi trimestre y ahora que ya me ando vacaciones ya ya puedo grabar de hecho estaba streameando en twitch pero es que mi conexión a internet me hace básicamente pero estamos justamente a día 25 de diciembre y no podía despedir el año sin sin esto sin felicitar la navidad así que espero que lo paséis muy bien con vuestra familia y amigos porque de verdad os quiero mucho sois unos grandes os mando un abrazo psicológico psicológico porque estamos en pandemia y el COVID y no nos podemos tocar así que recordad estar en casa todo lo que podáis e intentad tocar a otra gente y usad siempre mascarilla que por cierto anoche fue nochebuena y hoy estamos justamente a 25 de diciembre y me regalaron justamente esto si una nintendo switch como estáis viendo una nintendo switch que la llevaba pidiendo dos años porque yo aún voy al colegio y aún tengo que sacar buenas notas para probar bueno buenas notas para que me regalen esto pero este año me la he ganado por eso esto este trimestre estado y he estado más inactivo porque tenía que estudiar para conseguir esto así que bueno y también me han regalado estos dos juegazos si como veis estos dos juegazos son muy buenos super mario maker 2 y legend of the wild este por cierto es un juegazo de los grandes así que contadme que os ha traído mamá noel o que os vais a pedir para reyes porque en serio este año espero que espero que os lo hayáis pasado muy bien bueno y que lo pareis muy bien con vuestra familia y sobre todo que os cuidéis mucho debido a la pandemia porque de verdad sois mis suscriptores y por eso os quiero así que os mando otro abrazo psicológico cuidaos mucho y portados bien para el año que viene y conseguir más regalos así que yo no tengo mucho más que decir solamente es un vídeo para despedir el año ya que no podía despedir el año sin sin grabar un vídeo más así que yo me despido por aquí yo soy rica mid y nos vemos en un próximo vídeo hasta otra adiós